Con una aplicación lanzada el 17 de abril, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, busca ayudar a inmigrantes que estén bajo ataque en el clima político actual, dice la Unión. Migracam es una herramienta para la comunidad. Los miembros de nuestra comunidad la pueden utilizar, la pueden bajar. Nos hemos enfocado mucho en las comunidades en frontera porque sabemos que están militarizadas. Hay muchos agentes de migración, agentes federales, agentes estatales y locales. Asimismo, en todo el país, de acuerdo con Domínguez, la aplicación gratuita para teléfonos inteligentes graba videos en tiempo real que se envían a personas que el usuario decida. Los familiares, amigos, pueden ver la interacción en vivo si todavía está ocurriendo o bien si no la vieron en ese momento, bueno, pues pueden verla posteriormente. Se comparte también la ubicación de la persona y, bueno, pues así es una manera de que la comunidad pueda defenderse en dado caso que, bueno, exista una parada de tráfico y eventualmente migración llegue, pues en muchas ocasiones la comunidad, nuestros familiares no saben qué es donde estamos. Algo que dice beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA por sus siglas en inglés, que sí les será útil. La verdad no la conocía, hasta ahorita que me puse a investigar un poquito y es una muy buena herramienta. Por todo lo que está pasando, con esa herramienta podemos notificar a nuestros seres queridos. Y apunta que lo más que teme es ser llevado posteriormente después de un encuentro con la policía a un centro de detención. Una vez entrando ahí, no sabemos qué pasa con esas personas y eso es muy bueno para tener ese tipo de pruebas. Le preguntamos si los usuarios de la aplicación deberían de tener miedo para grabar a un policía en su cara y esto nos contesta un abogado. Todos tenemos el derecho de grabar a policías porque la primera enmienda de la Constitución nos permite eso, siempre y cuando sea un lugar público. Si te paran en la calle, eso es considerado un lugar público y puedes grabar a la policía. El policía se puede quejar, además te pueden quitar el teléfono. Pero lo bueno de esta aplicación es que esos videos automáticamente se están grabando el doble y se suben a lo que le llaman una nube que nosotros tenemos acceso. Si desea descargar la aplicación u obtener más información al respecto, visite la página web aclutx.org.migracam. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!